Y que todo el mundo le mande la manito, lo hacemos solita Le damos la bienvenida al nuevo ídolo del Perú ¡El B. Campo! Esta guitarrita que suene, así, así con sentimiento ¡Ahí está! ¡Él es! ¡El Guaduqueño! ¡El Guaduqueño más querido! ¡Vamos a ver! No, 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 no es posible nuestro amor No, 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 no es posible nuestro amor En un mundo de tristezas, a pesar que nos amamos A pesar que nos amamos, con locura y sin penal En un mundo de tristezas, a pesar que nos amamos A pesar que nos amamos, como la primera vez No, 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 con el veneno de tus labios No, 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 con la maldad de tus ojos Castigas descongruidas, nuestro amor y cariño Castigas descongruidas, nuestro amor puro y tierno Con bastante cariño y mucho sentimiento Para los pequeños más engreídos Es mi imperatriz Campos Oye, Albert Campos, ahora sí Nos vamos más allá de nuestras fronteras A seguir triunfando Si, 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 solo pido que al morir Si, 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 solo pido que al morir Nos señalen una tumba Para vivir con la muerte Para unir con la muerte Nuestra vida para siempre Solo pido que al morir Nos señalen una tumba Para unir con la muerte Nuestra vida para siempre Eso, 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 eso En la tierra una tumba Unirán nuestras penas En el cielo bendiciones Unirán nuestro cariño En la tierra una tumba Unirán nuestras penas En el cielo bendiciones Unirán nuestro cariño Oye, Albert Campos Vamos a Zagna Toquegua A Dejimba A Banca y Cusco A Ayacucho A Purina Y mi gente linda de Puno Ahora todos estamos Con el romántico guanoqueño Pero que bonito se baila Se pasa, se nos hace bailar ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo se llama el triunfador? ¡El triunfador! Nos vamos al departamento de la libertad Trujillo Virú, Pamachuco, Santiago de Chucó Y la patraca de la Producciones Tres barrios de Cauri ¡Está presentando! Al romántico guanqueño Suavecito ¡Ay qué rico! ¿Cómo te gusta? Y te vacinas ¡Baja! ¡Baja! ¡Bájate la baja! ¡Bájate ya!